El 21 de mayo de 1950 se disputaba la segunda fecha de la Fórmula 1 Internacional. El escenario, el Gran Premio de Mónaco en Monte Carlo. Allí participaba Juan Manuel Fangio, quien lograría su primera victoria dentro de la Fórmula 1. En el desarrollo de la competencia se produjo un tumulto de muchísimos autos participantes en aquella ocasión. El Chueco logró ubicar un hueco con su talento, con su habilidad, pasó y de esa manera logró su primer triunfo en la Fórmula 1 en Monte Carlo. Y esto va en colores, para que usted lo disfrute más. El primer triunfo de Juan Manuel Fangio en la Fórmula 1 es recordado por lo que significó esa victoria en Mónaco y por el accidente que involucró a muchos participantes. El argentino partió primero tras marcar la pole con holgura y se alejó rápidamente de su escolta Farina. Casi al final de la primera vuelta en la curva de Tabac, el asfalto estaba mojado por una ola que el fuerte viento arrojó sobre la pista poco antes. Fangio pasó sin problemas, pero el italiano perdió el control de su auto y nueve pilotos, incluido Froylan González que había partido tercero, no pudieron evitar el impacto entre sí. Con los autos formando una especie de barrera, otros coches se fueron sumando al accidente. El balcarceño en la punta estaba ajeno a todo ello, pero al llegar nuevamente a la zona del accidente, a unos 160 kilómetros por hora, corría peligro. Sin embargo, se percató de la extraña actitud del público que no lo miraba a él, que era el líder, sino que tenía la vista clavada en un tramo de la pista más adelante. Su instinto y una foto que vio días antes de un accidente ocurrido en el mismo lugar en 1936, le indicaron que algo había pasado, que pise el freno, y así cuando lo hizo y entró más lento, encontró un verdadero caos. Autos destrozados, el suelo inundado de nafta y los comisarios desbordados y sin tiempo de haber agitado las banderas. Por el único y estrecho lugar por el que podía pasar con su Alfa Romeo, número 34, lo hizo con cautela. Y una vez sorteado todo aquello, terminó dominando claramente las 100 vueltas para alcanzar su primera victoria en la Fórmula 1.